500 policías de Ecuador se entrenarán durante dos semanas en Estados Unidos como parte del acuerdo alcanzado entre ambos países. La capacitación será en temas de lucha antidrogas, ciberdelincuencia y crimen organizado. La instrucción se realizará en Virginia, en el Centro Táctico de Entrenamiento del FBI. Son las instalaciones del Centro de Capacitación conocido como Cuántico en Virginia, Estados Unidos. Las instalaciones sirven para entrenar a los agentes del FBI y la CIA. En este lugar serán instruidos 500 policías ecuatorianos durante dos semanas. Este es uno de los acuerdos alcanzados entre los dos presidentes. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que ya se graduó el primer grupo de uniformados en el área de lucha contra las drogas y dio más detalles del convenio bilateral. Apoyo en materia de ciberseguridad, fortalecer los temas de seguridad en las zonas de frontera, en lo que tiene que ver con el trabajo de policía. La implementación del ATS Global, que es uno de los mecanismos más completos de intercambio de información migratoria. Los oficiales que participarán en la capacitación en Cuántico serán miembros de unidades especiales. Quienes una vez regresen al país deberán compartir lo aprendido con sus compañeros, como lo explica el experto en seguridad, John Garaycoa. No quiere decir que porque van 500 policías, solamente 500 van a tener conocimiento. Él tiene la obligación de regresar a su país y compartir los conocimientos, aplicar los conocimientos a favor de la seguridad. Protocolos de seguridad y controles que se aplicarán con otros países, como Perú y Colombia, quienes también se benefician de este tipo de convenios. Que según las autoridades y expertos, permitirán reforzar la lucha contra el crimen organizado en la región.